Pues el ejido de San Vicente trae un proyecto muy interesante de desarrollo, no sólo para el ejido, sino para la gente del municipio. Coméntenos. Sí, mira Carlos, te comento que nuestro proyecto para este ejido va a ser la construcción de un megapanteón operado, si es posible, por una empresa operadora, valga la redundancia, para ser una empresa pública privada, donde genere recursos directos a cada ejidatario. Cada ejidatario legalmente reconocido por este núcleo va a tener acceso a esas ganancias. Vamos a armar un fideicomiso que opere un banco que le quiera entrar e inmediatamente el recurso que genere se va a ir a cada cuenta individual. O sea que de por vida un panteón va a estar generando recursos para todos y además vamos a alivianar la carga que trae el ayuntamiento porque ustedes saben que el ayuntamiento tenemos 22 años fundado. No cuenta con terreno para un panteón, no cuenta con recurso. Vamos a ayudarle, vamos a ser parte del progreso de Bahía de Banderas. Si ellos quieren también son incluidos aquí para que trabajemos juntos en este asunto. ¿Este panteón estaría abierto al público? A las 24 horas. Al público de alto nivel adquisitivo y público de bajo nivel adquisitivo. Tendremos que darle una normatividad para que la gente tenga certidumbre donde va a llevar a sus muertos. Muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.